Sorprende la actitud pasota de los clientes de este local desalojado por la policía. La mitad no lleva mascarilla ni se la pone al ver a los agentes. La redada acaba con 42 sancionados y el local precintado. Es una de las 421 fiestas ilegales que ha desmantelado la policía en Madrid, en un fin de semana en el que además ha puesto más de 800 multas. La que se celebró en este piso turístico provocó una aluvión de quejas vecinales. Para no llegar cabifas y taxis. Una fiesta específicamente montada para, intuyo, recaudar dinero. Mínimo 30, 40 personas. Les amenazaron. Vamos a llamar a la policía. Pero al final tuvieron que irse los vecinos a dormir fuera de casa. No querían salir. Indignación ha provocado también la macro fiesta de Linares en Jaén, de la que desalojaron a 730 personas. Su dueño reconoce que la situación se le fue de las manos. Tiende a juntarse, a saludarse. Continuamente intentamos separarlo. Las mascarillas y la distancia también brillaron por su ausencia en las calles de Barcelona y en la playa de la Barceloneta, que volvió a ser escenario de preocupantes aglomeraciones.